Música Obrigado por falar um segundo para ajudar Eu vou no andar Segura o doutor Rom Não, dona, não tem sentido Quem é que você pede com as suas aulas, doutor Rom Então você tem visto Uau, que incrível Ele sabe o que fazer Música 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 Há água? Música Música No, no lo hace. ¿Por qué te grabas? Estoy grabando en 4K, quiero verlo porque no entiendo que está funcionando. ¿Qué tiene que ver con 4K? No entiendo que está funcionando. No entiendo que está igual a la que está a Dilma, ¿no? No entiendo que estoy... No entiendo que no entiendo que está funcionando el papel, está muy bien. No entiendo que está funcionando este caso que acaba de ser bueno. Pero no entiendo que existe. Porque en el filtro positivo, una obra para el carnet, es el solo y este. ¿Se acreditaron para los carnet? ¿Es bien? Gracias.